El técnico Guerra menciona Ya tenemos la necesidad de ser campeones En el primer partido de la final celebrado en el Estadio Azteca Chivas y Cruz Azul se enfrascan en un cerrado duelo Para falta El Zulia espera Aquí viene Nacho Flores ¡Gol! La pelota Girarte, oportunidad ¡Gol! ¡Debalde! La ofensiva rojiblanca retoma el rumbo del juego Pero el portero de los cementeros Tiene un día inspirado Pero me acuerdo muy bien al final del partido Yo estoy muy enojado Entro al vestuario y veo a todos muy tristes Todos así cabizbajos Y les digo Y ahora ¿Por qué están tristes? Si todavía tenemos 90 minutos para seguir haciendo burradas Como las que acabamos de hacer Los voltearon Se rieron Se entraron al vestuario Allá los matamos Allí cambió todo De vuelta en Guadalajara Las Chivas demuestran su poderío Al pasar fácilmente sobre un Cruz Azul Que se nota incierto Se lo convirtió en el mejor equipo de la temporada regular ¿Qué viene esta acción? Para Juan Morales ¡Tiro el gol! Después de 17 largos años de insatisfacciones Fernando Quirarte Capitán del equipo y símbolo de las Chivas Durante los años difíciles Levanta con orgullo la copa Que ya le hacía falta A la exigente afición Tapatía Feliz con la gente Bastante contento Porque la gente Pudimos Pudimos saldar Esa cuenta que ya mérito de dos Y ahora la tercera fue la vencida Como habían establecido desde su fundación Una vez más Los rayados conquistan el campeonato Con jugadores mexicanos Había una gran cohesión Era gente Con habilidad Con fortaleza Con acoplamiento Con genialidad Técnicamente era un equipo Que daba gusto verlo jugar Desde 1987 El único objetivo de cada torneo Para las Chivas del Guadalajara Es obtener el título No lograrlo significa fracaso Con esta necesidad El club se da a la tarea De organizar financieramente La institución Para contar con las estrellas Nacionales del fútbol Así Se crea la promotora Deportiva Guadalajara Encabezada por el empresario Salvador Martínez Garza Trataron de ver el equipo Chivas Como una empresa En la cual Tenían que invertir Para poder recibir Algunos dividendos O algunos logros Que este equipo necesita Las nuevas contrataciones Del cuadro Chiva Llaman la atención De todos Jugadores puntales De origen mexicano Se unen alrededor De un objetivo Hacer de Chivas Un super equipo Ramón Ramírez Alberto Coyote Daniel Guzmán Misael Espinosa Y Benjamín Galindo Entre muchas otras estrellas Son nombradas Por la prensa deportiva Como las super Chivas Mucha gente insiste En eso de super Chivas ¿Usted qué piensa? A mí no me agrada Para nada Yo creo que No sé quién lo puso Yo creo que Guadalajara Tiene un prestigio De la mano De Alberto Guerra Se auguran Futuros similares Al pasado del campeonismo No obstante El esperado éxito No se consigue Las super Chivas De guerra Disputan La semifinal Del torneo 94-95 Contra unos rayos Del Necaxa Ávidos de victoria El resultado De uno a uno En la capital Tapatía Deja fuera El chiverío Y lo margina De toda posibilidad De conseguir El campeonato Pero a mí me cuesta Mi chamba Porque como el equipo No sale campeón Martínez Garza Me da las gracias Después de la fugaz Conducción del holandés Leo Benhaker En el campeonato Invierno 96 Un nuevo entrenador Se hace cargo De las Chivas Ricardo Tuca Ferretti El equipo Chivas Venía de una mala Temporada Atrás Cuando llegó Ferretti El equipo Estaba comprometido Se hablaba De que el equipo No tenía la suficiente Capacidad Para lograr El campeonato Y creo que Le tocaron El amor propio A los jugadores Se comprometieron El estilo fresco Del Tuca Ferretti Le da al Guadalajara Un sello propio Los resultados No se hacen esperar Las Chivas Vuelven al fútbol De toque Y acompañamiento Que los había distinguido En los años De campeonísimos Logrando importantes Victorias Sobre sus enemigos Directiva Y afición Respaldan a Ferretti Nuestro marcador La Chiva El torneo El torneo de verano 97 Fue la oportunidad Para demostrar Al público Que la espera Había valido la pena Lidereando con cierta tranquilidad Y con la confianza De realizar un fútbol efectivo Las Chivas Las Chivas superan Con facilidad A sus rivales En la liguilla La final del campeonato La disputan Contra el aguerrido Cuadro de Toros Mesa En el juego de ida Las Chivas Logran neutralizar El peligroso ataque De los toros Y consiguen Un valioso empate A un gol Para el partido De vuelta En el estadio Jalisco El público Se dispone A disfrutar De la gran fiesta Desde el silbatazo inicial Las Chivas Toman el balón Y no dejan Que caiga En los peligrosos pies Del argentino Mohamed En ese tiempo Era el jugador base El jugador Que movía A todo el equipo O sea que debíamos Tener un poco De cuidado En él Así lo hicimos Pero cuando tuviéramos La pelota Teníamos que desbordar El fútbol Que Chivas tenía Chivas tiene una característica Muy importante Que es la posición Y la circulación Del balón La insistencia Del rebaño sagrado Abre la defensa Nezatlense En el segundo tiempo Por conducto De Nápoles De ahí en adelante Todo será más fácil Ya con un 3-0 Y viendo que también El equipo Estábamos siguiendo Dominando Pues prácticamente Sentíamos que ya Lo sentíamos amado Pero lo bueno Fue que no bajamos El ritmo Seguimos de la misma manera Seguimos muy motivados Y eso nos ayudó Bastante A que se propiciara Una goleada Que fue histórica El marcador final De 6-1 Refleja la supremacía Del rebaño De 11 mexicanos Frente a una Irregular actuación Del Mesa Una vez más El Guadalajara Demuestra por méritos Propios Quien es el campeonísimo Del fútbol mexicano Después de conseguir El campeonato En el torneo Verano 97 Las chivas Del Guadalajara Debieron suplir Algunos jugadores Clave En el cuadro titular En la última final Que disputaron En el invierno 98 Se encontraron Con los rayos Del Mecaxa Que los derrotan A domicilio Hermosillo Suya Poden firmar Hermosillo Suya Suya Hermosillo Boques Gol Moje de la Parae Puebla Amosillo Con los rayos Del mecaxa Con los rayos De 11 mexicanos De 11 mexicanos Se encontraron De 11 mexicanos En el centro